Si seguimos y bardeamos no podemos dialogar Dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar No me arranca la neurona, no la puedo pilotear Siempre girando en el mismo lugar Perdido en Distrito Federal No, no Muy bien señores, aquí estamos Nuevo bloque de 678 Vamos a ver ahora un informe que tiene que ver con un aviso curioso Que salió en el diario La Nación en el día de hoy Un aviso de la página de internet DTN Lo vemos La última de los medios opositores En La Nación de hoy, pegadito a la nota sobre el cierre de campaña de Cristina Aparece el siguiente aviso a página completa del portal digital de TN La Nación, página 9 Se cae en las bolsas Tiene 10.700.000 resultados Buscas noticias, mejor busca en TN.com.ar El aviso es más o menos ingenioso A un alocado productor de 678 se le ocurrió chequear en Google Si a la oración se cae en las bolsas Le corresponden 10.700.000 resultados aproximadamente Veamos A ver, pongo se caen las bolsas Y hay 10.300.000 resultados Bueno, bastante cerquita Pero no 10.700.000 ¿Por qué habrán puesto entonces 10.700.000 resultados? La solución a su enigma alocado productor es la siguiente 10.700.000 Es el número de votos que Cristina obtuvo en las elecciones primarias Tras los cómputos finales que anunciara el ministro Randazzo Y que tanto enojaran precisamente a la hegemonía mediática La diferencia en cantidad de votos De la fórmula ganadora Que se consagró con 10.755.038 votos Sobre la segunda fuerza que fue Ludeso Fue de 8.141.031 votos 10.700.000 Es el número aproximado de los votos de Cristina Y no de los resultados de la expresión Se cae en las bolsas Que es, como vimos 10.300.000 Se trata de un mensaje subliminal Pegado a la nota del acto de la presidenta El título se cae en las bolsas La imagen que se ve Y el dato incorrecto Correspondiente a los sufragios de Cristina En su desesperación Los medios opositores Pretenden que ese mensaje subliminal Suplante la falta de propuestas ¿Qué dirán La nata Ricardo Alfonsín Y Ruiz Guiñazú De lo que acabamos de ver Aquel fallido dio barrio Justo tras increpar a Randazzo ¿Les aclarará al fin el panorama? El gobierno lo que quiere es desacreditar La información Es decir Un medio publica una información Que en este caso Habla de Denuncias de la oposición Y desacredita al medio Nosotros lo que hacemos Es publicar lo que dice Un medio de la oposición ¿No? Un medio de la oposición ¿No? Un medio de la oposición Sí, el número es el número Cuando uno habla de los votos Que se hace con Cristina Siempre dice 10.700.000 ¿No? Raro Y con cierta idea esta De que están diciendo De que el mundo va muy mal Y acá en Argentina Nos dejamos otra cosa Como que estamos descansando Es raro ¿No? Yo creo que también Hay un tema importante Creo que el acto de ayer Y lo que fue el discurso de Cristina En algún sentido Cambió mucho el escenario Me parece a mí Por lo menos Lo he charlado con algunos amigos Que realmente fue una cosa distinta Creo que De alguna manera El discurso que ella hace Y todo ese contexto Como que la ponen En un lugar muy distinto Del resto de la política La ponen como muy por arriba En otra pantalla En otro escenario Hablándole a la sociedad Hablándole de la integración regional De la producción De la Argentina Llamando a los mismos opositores Un ejemplo muy claro Como el del presupuesto ¿No? En este momento tan difícil No tenemos presupuesto ¿No? Porque la oposición No nos quiso dar Y sin embargo En ese mismo momento Logramos A pesar de cómo va el mundo El récord de desempleo Creo que la puso A crecer en un lugar Muy distinto Del resto de la política Y que de alguna manera La desesperación de muchos Es más clara Porque cuando uno La escuchaba a ella ayer La escuchaba hablando Sobre todo ese final Que vos muy bien hacías referencia A ese discurso ¿No? Y después Como es la lógica mediática Después aparecieron Algunos spots De algunos candidatos O los que escuchábamos Alfonso y ahí Yo me sentía Como que eran cosas distintas ¿De acuerdo? Como hincha de River Ver la diferencia De ver un partido El Barcelona de repente Y después ver River Deportivo Merlo Y parecía que era Fútbol o da cosas Pero eran cosas muy distintas Uno siente eso ¿No? Que Cristina hoy está Hablando de otro lugar Está hablando como a la nación Está hablando como al conjunto Está hablando Realmente con mayúsculas Y por otro lado Con cuentas Esta pequeñez Que está llena Y que cada vez Se vuelven más patéticas Justamente en esa comparación Que uno puede ver En lo concreto ¿No? Me parece que eso Seguramente muchos Que están muy enojados Y con mucha bronca Va a llevar estas cosas Y bueno Hay que estar atentos a ellas ¿No? Sandra ¿Se te ocurre algo? ¿Alguna interpretación? No Este No Para mí es críptico Que no hinches las bolsas Que No se ocurre nada Que si no A ver Son sofisticados Me parece Sí Yo todavía no lo entendí Me lo explicaron ahí Sí Estoy tratando de verlas Sufiquinas Digamos en realidad ¿Y el pepino ¿Qué viene a ser? No sé Para hidratarse ¿Qué sé yo? Lo que bloquea la realidad Pepino y bolsas Tengo un chiste Pero me lo guardo Sí Mejor Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Hay algunos informes Que están circulando De los fondos buitres Vinculados a fondos buitres Están circulando mucho Ahora que seguro Entre mañana El sábado y el domingo Van a ocupar bastante espacio En estos medios Entre comillas independientes ¿Qué hablan? Bueno Va a pasar la elección Pero seguro Inflación Bolsa Hay un rum fuerte Que seguro vamos a ver En los medios al respecto ¿No? Como ya ando por el hecho Que la elección se perdió Pero que bueno Esto es el final Es el caos La economía Los mercados Y esos terribles Mercados atentos Que caen las bolsas Hay algún rum rum Por ese lado ¿No? ¿Te puedo hacer una pregunta Sobre el primer informe Que Alfonsín decía Que el gobierno Espía a la oposición ¿Para qué la espían? ¿Qué es eso? Sería muy aburrido Me parece Y no es por ser malo Pero las únicas causas Que existen Sobre el pionaje No son precisamente Un dirigente oficialista Acá en la ciudad de Buenos Aires ¿No? Que se dedicó a espiar Cada uno de los macros Hablaba del gobierno Quizá está hablando De la gobierno ciudad Es como espiar bañarse A mi abuela No sé si está buena Señor No sé No estoy seguro Para mí no Está claro Vamos a cambiar de tema Escuchamos parte Del cierre de campaña De Cristina Ayer en el Teatro Coliseo Dale El cierre de campaña De Cristina Y el país real Vos sabés que me pasé Todo el acto Llorando Porque la verdad Emociona Como la gente Acompaña Esta idea A mi abuela A mi abuela A mi abuela Gracias también a mis dos hijos, a Florencia y a Máximo, si los cuales hubiera sido imposible, seguir. Perdónenme, pero yo sé que él está en todas partes, pero en ellos dos está más que en ninguna otra. Es muy emotivo, me emocioné, estaba con Osvaldo Papaleo y me decía cada rato, está llorando de nuevo, está llorando de nuevo. Me emocionó permanentemente y la verdad que disfruto mucho con la militancia. Te vamos a demostrar que de todo no se fue, volveremos a ganar. Soy de la JP y mirá lo que me muestra. ¿Lo viste? Jovato Peronista. Jovato Peronista. Soy de la JP, pero Jovato Peronista. ¿Cómo describiría esto que está pasando acá en la plaza? Increíble. Nunca pensé que se vayan todos estos. ¿Qué cree que hoy la juventud se identifica con esta impresión? La impresión es esto, la impresión Cristina. Nadie lo pensaba. Estos tipos trajeron esto. Nadie lo imaginaba. Ni el más loco lo imaginaba. Comprendan que esta Argentina es presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene que articular los intereses para los 40 millones de argentinos. Eso sí, que también tengan claro que siempre va a ser con políticas de inclusión social y de defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Yo voy a estar siempre del lado del combate contra desigualdad, por más libertad, por más democracia, por más derechos humanos, por más pluralidad, por esta Argentina que hemos logrado construir con tanto esfuerzo y por la que él dio su vida. Se lo merecen los 40 millones de argentinos, se lo merecen los que ya no están, se lo merece él y se lo merece nuestra propia historia. Y acá la gente se dio cuenta que el mensaje del gobierno era ayudarlo. Y cuando lo expresan, ese operario, esa señora que ahora tiene una casa supersónica. Es de que no me iba a olvidar. Yo estaba comiendo justo a mediodía. Y ahí cuando nosotros vimos, yo he visto autos que vinieron ahí, y mi marido dijo, ir inugente, está para ahí abajo, andan caminando. Llegaron y puso esas cosas redondas en el techo. Ahora vemos el fútbol todo en casa. Una vecina me dice que mi casa parece supersónica. Llegaron y puso esas cosas redondas en el techo. Acá viene Elena, Elena, la misionera que hoy viene acompañada por argentinos que ya pueden acceder como es a la TV digital, abierta, libre y gratuita. Eso fue muy interesante, porque tiene la lógica contraria a la lógica de la publicidad. Que era una forma de decir, estos son personajes reales, no son actores. Trabajé en un astillero hasta la crisis de los 90. Después tuve el peor trabajo que alguien puede tener. Buscar trabajo. Un día suena el teléfono de casa y me dicen, Don Atilio, venga mañana al astillero. Se está reactivando todo y lo necesitamos. Y acá estoy, haciendo su marido. Estatilio, soplan otros vientos. Otro caso real, así es Estatilio. Que representa a miles de argentinos que perdieron su empleo en los 90 y en plena era de las privatizaciones y que hoy lo han recuperado. Roberto Caballero, el director del Tiempo Argentino, escribe una cosa muy interesante. Dicen los especialistas en marketing que si hay un imposible es promocionar aquello que no tiene ninguna virtud cierta. En síntesis, la propaganda no puede inventar lo que existe en la realidad, aunque sea mínimamente. La primera sorpresa de cierre de campaña de Cristina Kirchner en el Teatro Coliseo, fue ver en una inmensa grada, detrás del atril principal, a los protagonistas de carne y hueso de cada uno de los spots publicitarios que se pasaron por televisión en este último tiempo. Nada de extras. Allí estaban Atilio, el obrero del astillero, que ahora fabrica submarinos, Cecilia, la científica repatriada que se trajo a su marido alemán, los compañeros de Brian, el deportista que ganó el oro en el lanzamiento de jabalina, Jorge, el empresario de los termos Lumilagros, que se convirtió en exportador, Jessica, la mujer que estrenó Hogar Propio junto a su familia, Aide, la mujer que trabajó toda su vida y ahora pudo jubilarse sin los aportes que le robaron sus patrones, Elena, la que accedió a la TV digital con su casa supersónica, Ariel, el genio campeón mundial de matemáticas, Victoria, Victoria dice la nieta recuperada, símbolo de la memoria, la verdad y la justicia, y Federico, el que se quedó a trabajar en una firma de software cuando tenía todo listo para irse a Australia. La verdad es lo mejor que te puede pasar. Cuando te haces cargo de la verdad, lleva una paz muy grande, que te invade, te hace renacer y te da la fuerza que no creías tener para mirar hacia adelante. Fue impresionante, impresionante lo que demostró la presidenta en toda esta campaña, ¿no? El acompañamiento del pueblo y de hechos concretos. Estábamos hablando antes de que empiece el acto con el resto de las personas que firmaron los spots de la presidenta y la verdad que era un placer escuchar a los compañeros y teníamos chicos de 20 años trabajando en el astillero. Es un orgullo muy grande, la verdad. Yo lo hago en nombre de mis hermanos, de los 105 nietos, de los 400 que nos faltan y de las abuelas, ¿no? Pero es un orgullo muy grande ser parte de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba pensando, Arturo, que hay una parte de la política que es como la más previsible, vendría a ser algo así como la explicación, los métodos, la parte estadística, qué sé yo. En algún sentido, el lugar también en el que decía Juan Manuel respecto a la presidenta, el lugar de estadista que ocupa parte de su discurso. Ahora, también me parece que hay una novedad, y en este sentido te quería consultar, que es, hay algo de la política que está conmoviendo ahora y eso es lo que me llama la atención. O sea, me llama la atención que nos podamos emocionar con algo que está pasando en la cosa de la política. ¿Qué te parece que... Bueno, lo que me parece, fundamentalmente, que estamos ante una excepción. Para mí, nuestra presidenta es una excepción. Si uno contabiliza o puede medir todo lo que es el contexto de los políticos y los que han llegado a ciertos y determinados niveles, la preparación que tiene, la capacidad que tiene de transmitir, las vicisitudes por las que estuvo atravesando, incluida la muerte de su compañero de toda la vida, y poder pararse ante una audiencia y poder argumentar desde el lugar que argumenta, sin leer, sin agarrar machetes, sin apelar a bastones y demás, estamos ante un ser que realmente está, creo yo, destinado a, por suerte, continuar en el rol que le hemos asignado, que le hemos asignado a lo que las votamos. Y además, se está rodeando de un grupo de gente, no es porque esté Juan Manuel Acá que lo digo, pero se está rodeando de un grupo de gente que está sosteniendo un proyecto. A mí lo que me asombra es que uno, desde el actor, hace esfuerzos por llegar a un cierto grado de verosimilitud. Pero esos spots donde está el protagonista, al que le pasó la historia, al que le pasó eso, tiene un grado de penetración que me parece que es lo más brillante de esta campaña, o de esta posible campaña. Y, ordinariamente, cuando uno tiene que vender un producto que tiene mínimas virtudes, lo ensalza y lo rellena y demás. Por eso las campañas políticas se basan en mentiras. Esta es una de las pocas campañas políticas donde veo que la verdad es lo que está instalado. A mí me pasó esto, no me la van a contar a mí. Y eso se transmite. A mí, una cosa que quería agregar es que, estábamos hablando del clientelismo antes, y me parece que cada uno de los ejemplos, de los spots, y en consecuencia de las personas que estuvieron ayer, de lo que dan testimonio, es de la ampliación de derechos. Cada una de esas personas, de lo que dan cuenta, es de cada uno de los lugares en donde desde el 2003 se vienen ampliando los derechos. Juan Manuel, ¿participaste de la campaña? Exactamente. Va por ahí. Es exactamente eso. Yo creo, por un lado, bueno, obvio, creo que a todos nos pasó, y uno cuando la escucha con todo lo que está haciendo, con el esfuerzo, con las ganas que pone, uno se siente simplemente orgulloso de poder acompañarla y la alegría de poder tener un proceso como este en la Argentina de hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo, que es tan fuerte, y por eso la campaña que ella armó es un poco el anti-marketing político, ¿no? Si uno se acuerda de un Denervais, se acuerda de un Macri, que le decían, bueno, ahora ponemos Globo, ¿por qué? Porque sí. Y ahora decís tal cosa. ¿Por qué? Porque es lo que da. Y le ponen frases, le ponen cosas, y esto es exactamente lo contrario. Acá no solo no son actores, sino que cada uno, como vos bien decías, ¿sabes que estaban ahí? Eran los que ella se acordaba, los que había dicho, ¿por qué no? Va a estar tal que yo lo había, a esta científica la vi en tal reunión, a esta persona que la vi en tal acto, a esta otra que cuando fui a tal fábrica lo vi. Era la realidad pura, es el anti-marketing político. La misma idea de fuerza que ella decía, es lo que el pueblo le dice a Cristianya. Es el anti-marketing político. O sea, lo contrario total a los Durán Barba, a todos los expertos que inventan candidatos, que obviamente duran los que dura un producto del mercado. Hasta que la gente lo compra y dice, uy, mira lo que era esto, como pasó tantas veces en la excepción, ¿no? Claro. Porque la lógica del mercado tiene eso. Muy buena para vender, uno va a la compra, el pueblo abre, ve lo que es, no sirve para nada, pero ya pagó la plata y lo compró. Bueno, en política acá en Argentina nos pasó muchas veces eso. Recordémoslo, ¿no? Entonces, esta mezcla de emoción, que vos sabrás que compartimos todos, ¿no? Y esta mezcla de realidad, de realidad de personas que ejercieron su, digamos, que recibieron derechos, porque esta persona que estaba en Misiones recibió eso, no porque era ella, sino porque le va a tocar a todas las personas jubiladas que tengan esa condición social. La científica, cualquier científico quiera volver, el que recibe la Asignación Universal, lo mismo, la jubilada, lo mismo, no son para uno, son para todos, son asignaciones de derecho. Mostrarlo y simplemente mostrar eso es lo que creo que hace esa diferencia tan abismal que estamos viendo con el resto. Bueno, lo podría haber hecho Duarte cuando fue gobernador de la provincia. ¿En qué sentido? Y cómo le fue a cada uno cuando... Y podés llevar mejor. Yo me acordaba de Cacho y María, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro. Exactamente, la antítesis de eso. La antítesis. Ahora, Juan Manuel, los cooptaron, ¿no? Fue pura cooptación, digo, los que participaron en los spots y demás. Ahí están, estaban experiencias reales. No, los coparon. Los coparon. Se coparon. Y yo creo que... Se coparon. Está muy bueno, contaba yo Cristina, contaba Cristina en el acto, ¿no? Cuando contaba en la... Cuando fue a esta empresa Globan y ese que salía ahí, ese que ya había visto, que lo vio que estaba con la pantalla de Cristina 2011. Él mismo le decía, o sea, eran los mismos los que decían acá estamos, ¿no? Y creo que un poco lo que se ve en la Argentina con tan fuerza en el último tiempo. porque es la misma gente la que dice, bueno, acá estamos, apoyamos y estamos con esta, ¿no? No le dieron tarjeta de débito, nada de eso. Y además son avisos que hablan, digamos, esta realidad que hemos visto que marcó muy bien una cosa interesante que un actor lo observa, la verosimilitud de los personajes. Claro. ¿Sabes cómo se llama publicitariamente? Que a un actor le cuesta dar esa verosimilitud y estos personajes, cualquiera de ellos, no resulta... Uno lo ve, no puede ver. Bueno, esto creo que habla bien también del diálogo del gobierno con la sociedad. Cambió preferente a los discursos de los otros políticos que son en general insultantes, son tergiversadores de la realidad, como hemos visto recién Alfonsín, que es un ejemplo cualquiera, cualquiera de ellos atacando, negando, oponiéndose. Acá hay un mensaje integrador de la patria. Es una cosa impresionante que a cualquiera le atrae naturalmente. Lo que le pasó a Apo y le pasó a Caballero y me pasó a mí, creo que lo dije ayer, y me contaba, Bonin, de tu mujer, contándolo. Contener a Susana se sentó y dijo, ya estoy llorando, ya estoy llorando. Es realmente así. Es la emoción de lo real, es la emoción de cuando uno ve la cuestión real y puede pensarla y, digamos, vivirla en ese momento y dando esa historia, ¿no? Y esa idea de decir, bueno, digo, ¿cuándo escuchamos a Cristina en esta campaña es calificar a alguien, agredir a alguien, supuestamente nosotros que éramos los malos, no sé qué, no sé cuánto, comparemos lo que dicen los otros, la barbaridad que dicen todo el tiempo. La barbaridad que escuchamos de Alfonsín ahí. Y porque está llamando a la unidad nacional. Llama a la unidad nacional para pensar que, para construir un país de 40, para los 40 millones de argentinos que estén adentro, obviamente hay que discutir por lo que quieren que sea para pocos, porque también, y ese fue lo que era lo más conmovedor al final, cuando dice, para 40 millones de argentinos, pero de un lugar, no neutral, lo hacemos a favor de los que menos tienen, pero para construir al conjunto. Creo que esa es la fuerza que está transmitiendo y que, bueno, de alguna manera vemos que está llegando. Así estamos, señores, vamos al corte, ya volvemos. Créditos Credicot. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicot Cooperativo. La banca solidaria. De toda la gente que hay en la ciudad, siempre me quedo con vos. De toda la gente que tengo para amar, siempre me quedo con vos.